Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, no acaba para sustos Taylor Swift y es que hace tan solo unas horas en la madrugada un vehículo chocó y destrozó la puerta principal de su mansión en Rhode Island, esto mientras huía de las autoridades. ¿Quieres saber qué sucedió? Aquí en Chicas Cosmo te presento, Taylor Swift se enfrenta a su mayor temor nuevamente. Según se ha podido saber a través del portal de noticias TMZ, alrededor de la una de la mañana, un policía de la ciudad de Hopkinton se percató de la presencia de un vehículo sin placas en la calle principal y trató de darle alcance sin lograrlo, tras lo cual se inició una persecución de esas que vemos como en las películas y terminó cuando el conductor, sin mucha pericia, perdió el control del vehículo y chocó a toda velocidad contra el portón de la casa, nada más y nada menos que de Taylor Swift, quien afortunadamente no se encontraba en ese momento en su casa. Tres hombres y un menor de edad se han visto envueltos en este accidente al viajar supuestamente dentro de un vehículo que resultó ser robado y donde se encontraron restos de bebidas alcohólicas así como de marihuana. El joven que se encontraba al volante ahora presenta varios cargos por conducción temeraria y sin permiso, resistencia a la autoridad y posesión de objetos robados. Desafortunadamente para Taylor, esta no es la primera vez que se encuentra con un visitante inesperado en su casa. Como ya te hemos informado, en el pasado varios fans han perturbado la tranquilidad de su domicilio al intentar acceder a su interior. Uno de ellos incluso nadó dentro de su piscina. Casualmente, esta misma semana, la intérprete consiguió una pequeña victoria contra uno de sus acosadores, quien había conseguido meterse tres veces en su casa de Manhattan, la última de ellas en el mes de marzo, cuando logró entrar al patio trasero usando una escalera y causando daños con un valor de 4 mil dólares al romper una puerta de cristal. Ahora este hombre se enfrenta a una condena de entre dos a cuatro años de prisión tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Taylor Swift ha comentado abiertamente al respecto, diciendo que teme mucho por su seguridad de forma regular. En una entrevista reciente, le dijo a la revista El que lleva consigo suministros de calidad militar en todo momento en caso de que pudiera recibir un disparo o incluso una puñalada. Y es que Taylor tiene muchísimo miedo de ser dañada. Según dijo, después del atentado en Manchester y del rodaje del concierto en Las Vegas, esta vez está completamente aterrorizada de ir de gira porque no sabía cómo iba a mantenerse a salvo a sí misma o a los 3 millones de fanáticos que asistirían a todos sus conciertos. Así que estuvo muy tensa, pero ¿quién pensaría que finalmente sería su domicilio el lugar menos seguro donde pudiera estar? ¿Tú qué piensas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.